bien amados que el señor les bendiga de una manera especial en esta noche estamos comenzando el estudio de apocalipsis estamos comenzando una serie acerca del libro de apocalipsis los lunes en la noche estaremos conectándonos en vivo dios mediante cada lunes en la noche a partir de esta semana a las 8 de la noche para juntos aprender acerca del libro de apocalipsis estudiando en orden en cada capítulo así que yo no sé usted pero yo estoy emocionado por esta experiencia de juntos aprender acerca del libro de apocalipsis y sabes que el libro de apocalipsis es un libro sumamente importante estudiarlo muchas iglesias pastores no estudian el apocalipsis o tienen temor de predicarlo quizás por temor a las profecías que este libro contiene quizás también por no comprender totalmente lo que este libro el libro enseña las señales las cosas ahí escritas sin embargo el libro de apocalipsis es un libro sumamente importante que la iglesia estudie y aprenda porque en el versículo 3 vemos que dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas y dice porque el tiempo está cerca es importante estudiar el libro de apocalipsis porque es el único libro de apocalipsis porque es el único libro de apocalipsis porque es el único libro de la biblia que menciona la bendición para aquel que lo lee es también importante porque ese libro contiene todas las o si todas las profecías acerca del tiempo del fin profecías que aún no se han cumplido pero que creemos que pronto se cumplirán y también es importante porque creemos que es un libro muy relevante para estos tiempos pues el tiempo está cercano y creemos que cristo viene pronto así que por esto creo que es muy importante que la iglesia de este tiempo estudie lea crea en el libro de apocalipsis para saber qué es lo que se viene y cómo estar listos y es por esto que aunque a finales del año pasado año 2023 lanzamos muchos vídeos relacionados con el libro de apocalipsis con el libro de apocalipsis para que así el pueblo pudiera conocer acerca de las profecías que explicamos en este el libro que el señor me permitió escribir apocalipsis ya disponible de hecho en amazon y en casi todas las librerías de latinoamérica aún así me siento en la obligación el deber y en la responsabilidad puesta por el espíritu santo de en estos lunes de la noche explicar un poco acerca del libro de apocalipsis en orden capítulo por capítulo por capítulo así que es un estudio sumamente importante a veces profundo a veces estaremos hablando cosas más sencillas otras un poco más profundas pero de seguro que juntos aprenderemos mucho así que compartan estos vídeos porque vamos a aprender mucho en estos lunes en la noche muy bien vamos a comenzar en esta primera clase de apocalipsis en este primer estudio estudiando paga la redundancia el primer capítulo de apocalipsis para de esta manera introducir el tema a este libro escatológico tan importante y quiero comenzar leyendo el capítulo 1 de apocalipsis hemos dispuesto la pantalla para que juntos podamos leer mientras que estamos mirando el vídeo y la palabra dice así en apocalipsis capítulo 1 versículo 1 en adelante la revelación de la revelación de jesucristo que dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo juan que ha dado testimonio de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo y de todas las cosas que ha visto y dice aquí la palabra bienaventurado todo el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas y dice porque el tiempo está cerca esto es lo que queremos hacer en esta noche estudiar algunos aspectos de este capítulo número 1 porque no podemos estudiar los siguientes capítulos sin primero introducir el tema de apocalipsis así que quiero estudiar con ustedes algunos aspectos importantes que se nos muestran en este primer capítulo de apocalipsis lo primero que leemos que quiero hacer notar con ustedes en este primer capítulo de apocalipsis es como el apóstol juan nos habla un poco de su contexto donde estaba juan en ese momento que estaba haciendo como es que juan recibió las profecías de apocalipsis vemos en los versículos 4 en adelante que el apóstol en adelante que el apóstol comienza o mejor dicho versículos 9 en adelante que el apóstol comienza a narrar como sucedió la visión de apocalipsis y como él recibió la revelación y es cuando dice en el versículo 9 yo juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de jesucristo estaba y aquí viene el primer aspecto estaba en la isla llamada patmos por causa de la palabra de dios y del testimonio de jesucristo vamos a dejarlo ahí para explicar algunos aspectos importantes de porque juan el apóstol juan se encontraba en la isla de patmos sabemos por la palabra que el imperio romano fue el mayor enemigo quizás de la iglesia primitiva en sus inicios luego de que los fariseos también persiguieron el evangelio en jerusalén pero en toda el asia menor el imperio romano descargó su furia contra la iglesia y hubo varias persecuciones o varios varias olas de persecución y la segunda de ella que inició el emperador domiciano entre los años 81 y 96 después de cristo tuvo como como víctima por llamarlo así a este apóstol juan que está escribiendo este libro de apocalipsis hay una creencia demostrada en varios libros históricos algunos la creen otros no pero se cree que el apóstol juan antes de ir a patmos fue de hecho sentenciado a que muriese en una caldera de aceite hirviendo pero se dice que milagrosamente este no murió y que la caldera de aceite hirviendo no tuvo poder sobre él por lo cual fue entonces enviado el apóstol juan a la isla de patmos una isla donde eran enviados todos los enemigos del imperio romano para que murieran en esta isla lentamente en un lugar que se dice que era de solamente 12 kilómetros de largo por 5 de ancho una isla rocosa desierta sin arroyos sin árboles ni tierra fértil y enviaban ahí a los enemigos del césar para que fueran muriendo lentamente y ahí enviaron al apóstol juan para que este muriera entonces desterrado en la isla de patmos sin embargo la palabra nos hace saber en el versículo 10 algo poderoso y es cuando dice el apóstol juan yo estaba en el espíritu en el día del señor y entonces dice y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta vemos que el apóstol juan dice que él estaba en el espíritu que es estar en el espíritu en el contexto en el original esta palabra está hablando acerca de un éxtasis un éxtasis es una visión que alguien ve donde se cierran se bloquean se inhabilitan los sentidos naturales de la visión el oído y dios digamos que lleva a esa persona como si fuera un sueño pero estando despierto pero insisto deshabilitados los sentidos y dios le revela algo similar a lo que le aconteció de hecho al apóstol Pedro allá en el libro de hecho que vemos que él estaba orando al mediodía cuando de repente tuvo un éxtasis y él vio un gran lienzo que bajaba del cielo con todo tipo de animales inmundos para como lo veían los judíos y entonces oyó una voz que le decía levántate Pedro mata y come y sabemos que aquella visión que estamos hablando acerca de cómo el evangelio debía ser compartido también con los gentiles a los cuales los judíos antes llamaban inmundos pero a los cuales dios había capacitado a través de su misericordia y su gracia para que también la revelación del evangelio fuera manifestada a nuestros oídos y a los corazones de todo aquel que no era judío pero que creía que tendría la posibilidad al escuchar el evangelio de creer en Cristo Jesús para entonces ser salvo y esto es precisamente lo que le está aconteciendo al apóstol ahora Juan en la isla de Patmos cerca del año 95 después de Cristo mucho tiempo después obviamente de el inicio de la iglesia primitiva ya había muerto de hecho habían muerto muchos de los apóstoles del Señor muchos cristianos habían muerto ya y entonces este Juan está condenado a Patmos y ahí entonces en el día del Señor una frase muy usada en el Nuevo Testamento para hablar acerca de el domingo ya que aunque los judíos celebraban el Shabbat el sábado obviamente la iglesia comenzó a celebrar en sus cultos principales el día domingo así lo vemos evidente en la palabra cuando el apóstol Pablo dice recoja las ofrendas el primer día de la semana cuando se reúnan lo cual evidencia que la iglesia en toda el Asia Menor no se reunía los sábados ya sino los domingos porque el Señor había resucitado un domingo al amanecer un domingo en la mañana y tal parece que este Juan a solas allí en Patmos estaba celebrando su culto al Señor en medio de su angustia y quiero aquí hacer una pausa para transmitir una palabra gloriosa cuando aprendemos a adorar a Dios a pesar de la circunstancia cuando aprendemos a elevar nuestras manos y bendecir al Señor a pesar de nuestro contexto hay cosas gloriosas que suceden ahí que nos habilitan para poder tener revelación de cosas mayores es lo mismo que le pasó a Pablo y a Silas que estaban presos sin embargo allá en Filipos pero comenzaron a medianoche a cantar salmos e himnos al Señor y dice la palabra que los presos los oían y entonces algo especial aconteció y es que la cárcel se estremeció pero sobre todo aquel carcelero fue salvo porque él pidió él hizo la mayor pregunta que debe hacer una persona qué debo hacer para ser salvo y entonces le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa qué bueno cuando aprendemos a bendecir a Dios cuando hemos madurado en la fe y no dejamos que la circunstancia nos opaque nuestra alabanza no dejamos que nuestras circunstancias opaque nuestra fe porque servimos a Dios por fe y la fe está en el espíritu no en el alma donde están las emociones por eso las convicciones y nuestra alabanza a Dios no tiene nada que ver con nuestras emociones Juan estaba preso en la isla de Patmos pero él estaba adorando parece a Dios cuando de repente entra en un éxtasis para tener la mayor revelación que jamás alguien había tenido una visión un éxtasis una revelación una visión donde Dios le manifestaría todos los eventos que iban a acontecer en el futuro y así comenzó el libro de Apocalipsis con Juan en Patmos adorando a Dios cuando entonces entra en éxtasis y Dios le revela una visión maravillosa antes de explicar qué fue lo que Juan comenzó a ver en visiones o sea las profecías quiero hablar acerca de los detalles que él describe acerca de Cristo Jesús porque en el versículo 10 el apóstol Juan está diciendo yo Juan vuestro hermano versículo 10 yo Juan estaba en el espíritu en el día del Señor y dice y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega gloria a Dios alguien lo conoce el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea o sea Juan está de pronto entra en el éxtasis y cuando él entra en el éxtasis lo primero es que él escucha detrás de sí él aún no ha visto nada pero él escucha una voz como de trompeta que le dice yo soy el alfa y la omega el primero y el último y entonces cuando cuando él se da vuelta dice aquí el versículo 12 voy a subrayarlo para que usted pueda verlo versículo 12 y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto dice vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros esto es glorioso subrayalo ahí a uno semejante al hijo del hombre vi a uno semejante al hijo del hombre permítame hacer una pausa aquí para explicar algo poderoso el apóstol Juan había visto a Cristo Jesús en su cuerpo de carne antes de su muerte él caminó con él, él pudo ver sus milagros él pudo verlo cara a cara él también vio su cuerpo hecho pedazos hecho un monstruo por nuestros pecados a tal nivel que la palabra dice en la profecía de Isaías que él perdería toda hermosura toda apariencia hermosa porque aquellos látigos romanos aquella caña golpeada en su cabeza dejarían en él una imagen realmente triste y terrible por lo cual Juan pudo ver su cuerpo sangrante ahí en la cruz del Calvario Juan también pudo ver a Cristo resucitado con un cuerpo como el de resurrección el cuerpo de resurrección con el cual Cristo se levantó pero Juan ahora ve a Cristo ya ahora no bañado en sangre ya no lo ve crucificado ya no lo ve con su cuerpo hecho pedazos rascado por nuestros pecados o sea no, él no está viendo ya esa imagen del Calvario ahora ve al mismo hijo del hombre con el cual él había caminado pero con un cuerpo glorificado un cuerpo lleno de gloria y majestad un cuerpo que mostraba que impactaba tanta luz que Pablo o Saulo de Tarso cuando el Señor se le reveló dijo él que el Señor se le apareció con una gloria, una luz tan grande que sobrepasaba dice la palabra el resplandor del sol como habrá sido la gloria de este Jesús que se le manifestó a Saulo un día y ahora se le está mostrando al apóstol Juan en visión el Cristo glorificado y es que Cristo murió si en vergüenza todo lleno de sangre pero la palabra dice que por cuanto él se humilló hasta lo sumo Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre si lo crees así escribe un fuerte amén en los comentarios Cristo murió en vergüenza porque decía la palabra maldito el que sea crucificado en un madero así se conocía pero Cristo se hizo maldición para que nosotros fuéramos hechos bendición santificados, purificados pero él se levantó al tercer día ascendió al cielo se sentó a la diesta de Dios Padre y ahora revestido de gloria y majestad se le presenta al apóstol Juan allí en Palmos y cuando él se da vuelta para ver la voz que le hablaba él ve a Cristo Jesús pero hay unos detalles poderosos algunas descripciones maravillosas que Juan describe o sea algunos rasgos y aspectos que él ve en Cristo que él los describe y el Espíritu Santo inspira a Juan para escribir estas cosas porque lo que Juan describe de Cristo en esta visión tiene un significado poderosísimo así que preste por favor atención a estos seis o siete aspectos que Juan menciona acerca de Cristo Jesús y él lo revela en los versículos 11 en adelante cuando él versículo sí versículo 11 el Señor se manifiesta a Juan como el alfa y la omega cuando la palabra nos dice en el versículo 10 perdón versículo 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor y entonces oí la voz de uno que como de trompeta que me decía yo soy el alfa y la omega lo primero que Juan describe acerca del Señor es que él se presenta como el yo soy el mismo yo soy que había hablado en el antiguo testamento que se había manifestado a Israel para demostrarle que él es el Dios verdadero el mismo Cristo que en Juan dice la palabra que él se presentó varias veces como el yo soy ahora se manifiesta y dice yo soy el principio y el fin yo soy el alfa y la omega alfa y omega son la primera y última letra del alfabeto griego por esto cuando el Señor se manifiesta como el alfa y la omega él está diciendo yo soy el principio y el fin yo soy el primero y yo soy el último y aquí está hablando sobre dos aspectos fundamentales uno de ellos acerca de la eternidad de Cristo como veremos a continuación pero también acerca de algo poderoso y es que Cristo Jesús oiga esto es el principio el fin y el centro de la escritura una de las cosas maravillosas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios es que toda la Biblia habla acerca de Cristo Jesús a él lo vemos en Génesis cuando la palabra dice que Dios cuando vio que el hombre había pecado y que el hombre se hizo delantales de hojas de higuera dice la palabra que Dios entonces los vistió con pieles de animales y para que Dios vistiera a Adán y a Eva que habían pecado con pieles de animales tuvo que haber un sacrificio un sacrificio que no hizo Adán ni hizo Eva quien lo hizo Dios por lo cual el primer sacrificio lo hizo Dios el primer sacrificio para cubrir el pecado del hombre lo hizo quien lo hizo Dios y entonces el Señor cubre con pieles de animales la desnudez de Adán y Eva y esto era un mensaje profético acerca de Cristo Jesús porque las hojas de higuera representan las obras del hombre para cubrir o tapar sus pecados pero todas nuestras obras son insuficientes ante la justicia de Dios por esto el Señor los cubrió con pieles de animales y para esto tuvo que haber un sacrificio aquí entonces profetizando Dios a través de este acto que vendría un día un sacrificio perfecto no puesto por el hombre sino puesto por el mismo Dios como dijo Abraham Jehová se proveerá de cordero para el holocausto y así como también Dios lo había dicho o profetizado a la mujer a la serpiente perdón cuando dijo la simiente de la mujer te golpeará en la cabeza habló ahí acerca de Cristo por esto todo en la Biblia habla acerca de Cristo ahí lo vemos en Génesis como ya vimos a él lo vemos en Éxodo cuando el cordero expiatorio fue muerto para que su sangre cubriera las casas de los hebreos y así la muerte no entrara a aquellos hogares a él lo vemos en Levítico a él lo vemos en el libro de jueces a él lo vemos tipificado a través de todo el antiguo testamento y a él lo vemos obviamente en cada enseñanza esa doctrina del nuevo testamento acerca porque Cristo Jesús es el primero y el último el alfa y el omega el centro de la escritura número 2 Juan dice en el versículo 13 que él ve al Señor vestido de una ropa versículo 13 aquí lo tenemos vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro de que está hablando aquí el apóstol Juan aquí está hablando acerca de el sacerdocio y reino de Cristo esta ropa vestido dice de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro esto está hablando acerca del sacerdocio y reino de nuestro Cristo porque la palabra enseña en Hebreos 4 14 que Cristo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote ojo a esto los profetas representaban al pueblo delante o sea a Dios delante del pueblo ellos recibían de Dios una palabra y venían al pueblo para compartirla pero el sumo sacerdote tenía la misión opuesta él representaba al pueblo delante de Dios o sea él venía delante de Dios a favor del pueblo e intercedía por el pueblo que hermoso es saber que Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote que entró al lugar santísimo no el terrenal en Jerusalén sino al celestial no con sangre ajena sino con su propia sangre para entonces presentarse ante el padre como sumo sacerdote y clamar entonces interceder a favor nuestro para que con su sangre seamos limpiados purificados por esto esto habla acerca de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote versículo 14 mire que precioso este versículo dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve dices y sus ojos bueno luego veremos sobre sus ojos pero dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana dice y lo compara con la nieve esto habla queridos hermanos acerca esto simboliza acerca de la eternidad de Cristo Jesús y va acorde a lo que vio Daniel en el capítulo 7 cuando dice y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de la cabeza como lana limpia y esto está hablando acerca de la eternidad de Cristo Jesús hay una falsa doctrina por ahí que dice que Jesús es un Dios con minúscula que Él es un Dios creado o que Él es un ángel creado pero la Biblia habla acerca de Cristo como el verbo que era en el principio el verbo que era con Dios y el verbo que era Dios dice también que todas las cosas fueron hechas por Él y que Él es antes de todas las cosas ahora vemos a Jesús con el cabello sus cabellos blancos como la blanca lana como la nieve hablando acerca de su eternidad Cristo no fue creado Él es eternamente y para siempre Él fue Él es y Él será por siempre por eso la palabra enseña que Cristo Jesús es el Cordero de Dios ya destinado desde antes de la fundación del mundo por esto el que está en Cristo ha puesto su fe en el Cristo verdadero el que ha creído en Jesucristo ha creído en el Mesías verdadero aquel que es el Alfa y el Omega el principio y el fin no un ángel cualquiera Él es Dios sobre todas las cosas cuántos pueden alabar a Dios por eso también ahí en los comentarios versículo 14 mire que profundo esto dice también y sus ojos eran como llama de fuego y sus ojos eran como llama de fuego de que está hablando aquí la palabra cuando dice que los ojos del Señor eran como llama de fuego mi querido hermano aquí está hablando acerca de la omnisciencia de Cristo porque Él todo lo escudriña aún hasta lo más profundo del corazón Juan 2 25 dice la palabra que Él no tenía necesidad de que nadie le dice testimonio del hombre pues Él sabía lo que había en el hombre también aún Natanael el Señor dijo es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño y Natanael dijo de donde me conoces Rabí y Jesús le dijo desde antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi y esto habla obviamente acerca de como Cristo es aquel que tiene sus ojos como llama de fuego Él todo lo escudriña aún hasta lo más profundo del corazón por esto de Cristo no nos podemos esconder por esto no nos podemos esconder por eso en el juicio frente al gran trono blanco nadie podrá esconderse nadie podrá esconder un pecado porque el que va a estar juzgando es uno que tiene ojos como llama de fuego que todo le escudriña aún hasta lo más profundo del corazón y de los pensamientos tremendo esto número 5 la palabra también dice en el versículo 15 que sus pies voy a subrayarlo aquí para que usted pueda verlo dice y sus pies eran semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno aquí lo que Juan está hablando es que los pies del señor tenían la apariencia como de bronce bruñido un color rojizo y es curiosamente el mismo color que tenía la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto aquella serpiente de bronce porque recuerden que serpientes habían brotado desde la tierra para morder al pueblo que había pecado pero Dios dijo Moisés levanta una serpiente de bronce ponla bien alta y cualquiera que haya sido mordido por la serpiente y mire aquella serpiente de bronce dice la palabra vivirá y esto estaba hablando acerca de Cristo porque en Juan capítulo 3 Jesús le dijo a Nicodemo es necesario nacer de nuevo y este preguntó cómo es posible que cómo cómo puede hacerse esto o sea cómo puedo nacer de nuevo y Jesús le dijo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna lo cual indica que aquella serpiente de bronce color rojizo hablaba acerca del sacrificio y muerte de Cristo Jesús el cual sería hecho pecado por nosotros aunque nunca había hecho pecado al que no conoció pecado por nosotros Dios lo hizo pecado lo castigó por nuestros pecados para que entonces la justicia de Dios que es mediante la gracia y la fe fuera impartida a nosotros pero no sin antes el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por esto Juan ve que los pies del Señor eran como el bronce bruñido rojizos los pies del Señor refulgentes como en un horno y esto hablaba acerca del caminar de prueba de Cristo Jesús en el Calvario el llegó a ser autor de eterna salvación a través de la cruz por esto la palabra dice por lo que padeció aprendió la obediencia y poco así como como él se humilló entonces Dios lo exaltó el caminar de Cristo hacia la cruz del Calvario la vía dolorosa como dice aquel cántico fue de dolor fue de lágrimas fue de de sangrar por nuestros pecados y todo esto hablaba acerca de su sacrificio en la cruz del Calvario él ciertamente murió no fue una pantomima no fue un drama no fue un show no fue algo falso que 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 hizo Dios una una pantomima no ciertamente Jesús sufrió Cristo sufrió por nuestros pecados pero gracias a ese sacrificio y a ese sufrimiento nosotros somos salvos por esto la palabra dice que él nos miró en la cruz del Calvario cuando dice la palabra por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz o sea Cristo sufrió la cruz porque estaba mirando proféticamente lo que acontecería en el futuro millones de personas como usted y yo que seríamos salvos a través de esa sangre derramada bendita sangre gloriosa sangre la sangre de Cristo Jesús cuantos pueden darle ahí en sus lugares un fuerte aplauso a Dios y escribir un fuerte amén en los comentarios aleluya en penúltimo lugar en el versículo 10 el apóstol Juan habla acerca de la voz del Señor y es cuando él dice oí detrás de mí una gran voz como de trompeta aquí él menciona la voz de Cristo como voz de trompeta también en el versículo 15 habla de su voz cuando dice y su voz aquí está y su voz como estruendo de muchas aguas dice también versículo 16 en su diestra siete estrellas había y de su boca salía una espada aguda de dos filos así que Juan dice sobre la voz del Señor número uno que era como de trompeta número dos que era como estruendo de muchas aguas y número tres dice que sale de la boca del Señor él lo observa una espada aguda de dos filos y todo esto está hablando sencillamente acerca del poder y la autoridad de Cristo Jesús cuando él habla una vez en esa noche cuando vinieron al huerto de Getsemaní para tomarlo preso el Señor preguntó a quien buscáis ellos dijeron a Jesús de Nazaret y Jesús dijo yo soy y cuando él dijo yo soy dice la palabra que todos retrocedieron y cayeron a tierra por el poder y autoridad de aquella palabra de Cristo Jesús la autoridad de Cristo por esto la palabra dice que aunque el anticristo se va a manifestar al final la palabra dice en tesaronicenses que Cristo lo matará con el espíritu con la con la espada que sale de su boca es que la palabra de Cristo edifica bendice levanta muertos bendice pero también dicta sentencia sobre los enemigos y cuando Cristo habla los enemigos tiemblan retroceden y caen por la autoridad de la palabra de Cristo por eso cuando estés en guerra espiritual pronuncie la palabra de Dios cuando usted pronuncia esta palabra hay victoria en el mundo espiritual hay victoria en los aires en el reino espiritual hay victoria para usted y su familia hay sanidad para usted cuando usted menciona la palabra de Cristo hay sanidad hay victoria hay liberación hay bendición hay edificación para usted y para mí cuando pronunciamos la palabra de Cristo porque esta palabra es viva y eficaz porque esta palabra vino de Cristo él es la palabra encarnada y esta es la palabra inspirada por su Espíritu Santo y Cristo y la palabra son unos la Biblia está llena de Cristo por esto cuando usted habla la palabra hay poder y autoridad y vida en esa palabra en la palabra de Cristo Jesús y en último lugar también el apóstol Juan dice en el versículo 16 al final que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza y esto enfatiza la gloria del Cristo que es el sol de justicia que revelación tan gloriosa Cristo se le manifiesta a Juan antes de revelarle el apocalipsis Cristo oiga esto porque esto vino en este instante esto viene como palabra rema Cristo primero se le presenta se le manifiesta a Juan antes de mostrarle las visiones porque no puede haber revelación sin Cristo Jesús no puede haber profecía sin Cristo Jesús no puede haber sanidad sin Cristo Jesús no pueden ser abiertos los ojos sin Cristo Jesús por esto el que no tiene a Cristo anda en oscuridad y en tinieblas y no puede entender la escritura porque no ha tenido un encuentro con Cristo pero dijo Pablo acerca de los judíos que leían la ley con el velo puesto que cuando reciban al Señor el velo será quitado no puede haber bendición sin Cristo primero hace falta una revelación de Cristo o sea entender quien es Cristo conocer a Cristo por esto si hay alguien mirando este video que aún no es cristiano no vas a tener revelación sin Cristo no vas a entender la Biblia sin Cristo no vas a entender el Evangelio sin Cristo porque el que no naciera de nuevo no puede no solamente entrar sino ver o entender el reino de Dios hace falta primero un encuentro con Cristo por esto Saulo lo primero que cambió su vida y marcó un antes y un después fue un encuentro con Cristo Jesús la palabra dice en el versículo 17 la reacción de Juan cuando vio al Señor dice el versículo 17 cuando le vi caí como muerto a sus pies y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas yo soy el primero y el último no hay persona que pueda ver la gloria de Dios y quedarse de pie no puede haber persona que vea su gloria y que no se quebrante y es que solamente cuando nos humillamos ante su presencia es que estamos calificados para poder recibir entonces la revelación de la palabra de Dios y ver cosas mayores de Dios ahora bien hay un tercer y último aspecto que comparto con ustedes en esta noche antes de finalizar esta primera clase o primer estudio del libro de Apocalipsis y es el propósito que este capítulo número uno de Apocalipsis dice acerca de por qué el Señor o sea el propósito por el cual el Señor se le manifestó a Juan y hay dos razones en primer lugar en el versículo 11 el Señor le da las directrices a Juan de por qué estaba recibiendo aquella visión cuando el Señor le dice escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea los primeros tres capítulos de el libro de Apocalipsis van destinados a siete iglesias que había en el Asia Menor en las siguientes clases aprenderemos por qué razón Dios permitió que estas iglesias estuvieran involucradas aquí en este libro tan profético y que simbolizaban aquellas iglesias pero sí eran siete iglesias reales de aquel momento a las cuales sí también el Señor les envía un mensaje muy especial para su momento y contexto aunque insisto en que había un mensaje profético escondido ahí pero la segunda razón por la cual el Señor le muestra estas visiones o la revelación en general de Apocalipsis a Juan nos lo dice primero en el versículo uno cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas las cosas que deben suceder pronto y también en el versículo 19 el Señor le dice al apóstol Juan escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas note como el Señor dice escribe lo que has visto o sea pasado y las que son presente y las que han de ser después de estas esto nos dice que el Señor estaría manifestándolo revelándole a Juan algunas visiones para el tiempo presente de aquel momento o sea a las siete iglesias pero también le manifestaría o le revelaría una serie de visiones que no eran para ese momento sino perdón sino para el tiempo del fin por esto es un error pensar que el Apocalipsis es un libro que ya pasó o pensar que todo el libro de Apocalipsis hablaba acerca de profecías que ya sucedieron como la destrucción de Jerusalén por ejemplo lo cual aconteció antes de la escritura del libro de Apocalipsis lo cual fue en el año 95 después de Cristo y Jerusalén fue destruida en el 70 después de Cristo así que Jesús hablaba acerca de eventos proféticos que estarían sucediendo al final de los tiempos profecías que aún no se han cumplido cuáles profecías son estas cuáles son las profecías que todavía hoy no se han cumplido pero que el libro de Apocalipsis profetiza cuáles son las visiones que el Señor le mostró a Juan acerca del tiempo del fin y qué significan o sea qué va a pasar en el futuro en los próximos videos de estos lunes en la noche en las próximas clases estaremos enseñando acerca de los siguientes capítulos del libro de Apocalipsis y ahí aprenderemos todo lo que el Señor le mostró al apóstol Juan acerca de las profecías del fin así que anímese conéctese cada lunes en la noche a las 8 de la noche hora de Miami porque esta serie de enseñanzas se está poniendo poderoso si lo crees conmigo inscriben fuerte amén en los comentarios y si te bendijo esta enseñanza déjanos por favor un fuerte like para que así veamos tu apoyo a este mensaje y recuerda que si aún no tienes mi libro acerca de Apocalipsis aquí explicamos todas las profecías del fin y de hecho le animo que si usted no lo tiene lo consiga para que juntos estudiemos el libro de Apocalipsis leyendo también este libro le va a servir muchísimo si usted puede tenerlo ya y si ya lo tiene téngalo presente en estas clases en estos estudios de los lunes en la noche para juntos estudiar las profecías acerca del fin así que gloria a Dios el siguiente lunes será un tiempo de mucha bendición